La medalla de bronce Si era la de oro, pues la de oro valía mucho, pero como nuestro objetivo era conseguir la medalla, pues nos levantamos todas y pues nada, lo hemos conseguido. ¿Qué se siente después de ganar tu primera medalla con la selección de pariola? Increíble, increíble porque yo quería vivir esta experiencia y bueno, es que me ha encantado. La experiencia, todos los momentos vividos tanto dentro de la pista como fuera, con el cuerpo técnico genial. Muy bien, muy bien. ¿Puedes hacer unas pequeñas valoraciones del campeonato? Pues bueno, personalmente al principio no he tenido muchos minutos, pero yo creo que lo he podido aprovechar, lo que me han dado lo he aprovechado. Al final, en el último partido, pues el entrenador confió en mí y le demostré que yo tenía ganas de dar de mí lo que podía dar. Y en general, pues bueno, se ha notado que hemos tenido momentos en los que hemos bajado el ritmo, pero rápidamente pues lo hemos animado la cosa y bueno, en realidad un buen campeonato. Y bueno, pues el principio poco a poco ha sido ganando minutos, ha sido muy bien y bueno, terminaste el partido de ayer, siendo una de las mejores en la final. Sí, contenta, sí, sí. Y bueno, ahora ya unas vacaciones y pronto a jugar en la Liga Femenina. Sí, con muchas ganas. Muchas gracias y mucha suerte. A vosotros.